bueno pues estamos en la sexta jornada del festival de cine de san sebastián estoy aquí en la catedral del buen pastor y bueno es que la verdad es que es precioso además tengo dos farolas que me iluminan perfectamente así que vamos a adentrarnos en las películas de hoy que hoy he visto cuatro han sido películas de cine español que bueno no todas ellas pero que ha habido dos de ellas que sí que son las que más me han marcado digamos entonces bueno pues vamos a hablar de ellas y a por las críticas bueno pues la primera película de la que os voy a hablar es de se llama undercover es de tierra y de perez y operetín bueno no sé apellidos y nombres la verdad que estoy funcionando muy mal este festival yo creo que cada uno es de su padre y de su madre y al final no me aclaró muy bien pero bueno es una película francesa que nos habla de digamos como los los narcoestados como se crea como es el proceso de creación en concreto del estado francés como ha realizado una política antidrogas que digamos como que hace lo mismo que los narcotraficantes no le no le interesa tanto incautar la droga sino como que esa droga se mueva y conseguir coger a los narcotraficantes entonces estamos jugando con una doble moral y todo esto se cuenta a través del relato de un periodista que habla con uno de los informadores este informador pues va a estar jugando digamos a a doble banda y la película es como el planteamiento filosófico de cómo debe de jugar un estado como es el cómo debe ser el planteamiento del estado ante los criminales y debe de jugarle como ellos lo hacen o no esto también hace referencia a españa como cuando se habló todo el tema de felipe gonzález y los gal y se hace bastante incisión en ello porque ahora hace referencias de narcotraficantes pero que trafican desde málaga y hay conexiones con francia entonces bueno digamos como que realiza un análisis muy intensivo como si fuera un periodista bueno es que es un periodista pero la película también se basa en los canones del periodismo y al principio me convence muchísimo y estoy muy aforte en la película pero al final se acaba estancando en meras conversaciones entre el infiltrado y el periodista que además suceden en bares y también suceden en bueno andando por la calle y todo esto y llegan a discutir pero no no hay como ninguna sustentación no hay energía en la película simplemente es una reflexión filosófica además es en cuatro tercios que al principio me ha chocado mucho que esta película estuviera en cuatro tercios porque es que no 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 me acaba de gustar mucho sin embargo bueno en las composiciones también en cuanto a figuras movimiento de los personajes el seguimiento cómo cambia de conversaciones de un lado hacia otro cómo va basculando y todo esto pero bueno flojita al final bastante flojita la idea filosófica pues sí el tema de la moral eso sí me ha convencido pero bueno pasemos a la segunda película que es la que más me ha gustado hoy pues la segunda película es la que os traigo el plato fuerte del día es una película que está preseleccionada para los oscar junto con madres paralelas y la otra no me acuerdo ahora mismo cuál es soy un poco desastre pero pero bueno esta película es mediterráneo es de marcel barrena se ha presentado en galas de radio televisión española en marcel barrena recordemos que es el que hizo la película de 100 metros en la que dani rovira pues bueno realizaba contaba el tema de la superación de lela y lo hacía esto corriendo realizando triatlón y todo este gran esfuerzo en esta película aparece también dani rovira pero la figura central que eclipsa absolutamente todo es eduard fernández que está vamos impecable a mí me ha encantado su actuación además bueno digamos como que voy a centrarme en la sinopsis que cuenta la historia de open arms que todos conocemos digamos como oscar que es el fundador de esta asociación esta fundación pues se cuenta el inicio de operar cómo se fue a lesbos a ayudar a todos los refugiados con todo el drama de refugiados y cómo fue este proceso no como las instituciones no le apoyan al principio y ahora creo que tampoco están muy contentas desde luego desde europa no están haciendo nada a favor de que de que open arms acabe ayudando a los refugiados entonces bueno es una película muy muy cruda muy cruda pero que no hace no se ensaña con los con las imágenes de los refugiados cayendo al agua no se ensaña con las imágenes de la gente sufriendo simplemente lo muestra como un retrato de la de la fiel realidad de lo que está pasando en europa son imágenes muy duras o sea un tipo documental y luego también la historia de detrás el guión que han montado a partir de esta historia de oscar que es el creador de open arms es muy interesante porque tenemos a eduardo fernández que digamos como que hay cosas ahí ocultas también tenemos a la hija tenemos esta relación con el personaje que hace dani rovira no también tenemos al administración al administrador de la empresa de eduardo fernández del personaje de eduardo fernández y bueno es un elenco la verdad de los mejores del cine español que están realizando una película muy interesante que aborda un tema muy bueno y sobre todo con unas imágenes muy duras que no no son bellas simplemente la realidad así que yo creo que esta película la debería de ver mucha gente al igual que os dirige ya de ma isabel pues esta digo lo mismo son las dos películas con las que he llorado y si lloro con una película eso es que para mí es bueno porque me emocionado con ella así que nada con esto ya pasamos a la tercera tercera película paco plaza la abuela esta película creo que debería de estar en sitx es no sé muy bien porque está en san sebastián la verdad yo creo que si se lo han ofrecido pues se le ha dicho por venga para antes de sebastián no como está muy bien el festival pues vamos para allá de san sebastián y no sitx es que al final el festival de sitx yo no no me gusta mucho he de decirlo está una vez y no me ha gustado mucho pero bueno hablemos de la película de paco plaza que es la abuela es una chica que es modelo y entonces pues bueno su abuela tiene un derrame y vuelve de parís para estar con ella y cuidarla hasta bueno hasta que pasan cositas no pues al final es terror paco plaza terror ya está con jugación perfecta entonces es una película que me interesa lo que hay detrás de ella me interesa pero la forma es muy como ha usado y se podría haber resuelto mucho más rápido entonces sobre qué reflexiona por reflexiona sobre la vejez el miedo a ser viejo y también la pérdida de la belleza como como arma de trabajo como elemento de trabajo porque al final es esta modelo que se acaba viendo en algunos momentos como pues como una anciana también esta relación que mantiene con su abuela como si fueran similitudes símeles y el juego constante de espejos que mantiene paco plaza y que es tremendo este juego unos espejos que reflejan tanto la le reflejan a la protagonista esta vejez y también como esa pérdida de su propia imagen repito me gusta la reflexión pero la forma de estar plasmado no me acaba de comer una película que llega muy tarde a la parte de terror sí que es verdad que tenemos esta creación de ambiente con zoom in muy intensos que nos ponen una situación tensísima y que estamos todo el tiempo pendientes de lo que pueda pasar pero llega muy tarde todo es muy lento todo es muy pausado no sabemos qué está pasando no sabemos si la abuela está haciendo cositas raras por ahí pero no sé cuando llega el clímax sí que es verdad que explota muy bien y que utiliza muy bien los recursos porque sabe jugar muy bien con las luces las sombras la luz del móvil y absolutamente todo pero llega muy tarde llega muy tarde yo lo quiero antes quiero más chicha antes la habrán seleccionado quizá por por la pausa y la reflexión no sé vamos con la huerta anda bueno pues en cans os prometí la crónica francesa pero no pudo ser por todo esto de la venta de entradas y tal y sin embargo aquí en san sebastián se ha podido ser se han conjugado todos los astros para que se han para poder traerlos la crónica de esta película que es decir me ha decepcionado no me lo puedo creer o sea es que me ha decepcionado wes anderson no no me lo puedo explicar o sea wes anderson le amo he visto muchísimas películas suyas creo que me faltan como dos o tres pero en definitiva es un director que me encanta y llega esta película y no 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 es wes anderson o sea si es wes anderson pero al principio justo la presentación de personajes ahí vemos cómo desarrolla todo su armamento sin embargo luego o sea la estructura lo que hace es contarnos tres o sea empieza explicándonos qué es el periódico y qué es la crónica francesa cómo se ha creado y luego nos cuenta la película como si fuera una edición de periódico en la que podemos ver tres historias tres columnas editadas por distintos reporteros entonces cada columna nos cuenta una historia pues una es culinaria la otra nos habla de unos estudiantes que realizan una revolución estudiantil y luego tenemos otra que es la inicial que es la de un pintor que se enamora de la chica de la cárcel y como es un pintor artista no entonces todas estas historias están configurados para relatar cómo es la visión de los periodistas y cómo es el relato de los del discurso del periodista pero no me convence son relatos en blanco y negro aunque también juega muchísimo con cambio de cambio de color cambio de formato también nos va estamos en cuatro tercios y en algunas ocasiones mete un 235 luego también tenemos que más tenemos tenemos a un Wes Anderson muy innovador eso sí que me ha gustado que Wes Anderson está innovando en cuanto a forma y fondo tenemos cámara en movimiento como si fuera una GoPro tenemos también escenas de cómic tenemos movimientos de cámara un poco extraños composiciones sí que sí que es verdad que cuadradas con la simetría de Wes Anderson de siempre pero también distintas a lo que suele hacer normalmente o sea vemos a Wes Anderson innovador pero que en cuanto a la trama no atrae no 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 acaban de convencer todas esas historias no sé me ha decepcionado bastante sobre todo la parte central pero es así no puedes hacer todas las películas buenas es verdad que la crítica le ha gustado muchísimo le ha gustado muchísimo la forma de hacer esta película sobre todo porque habla del tema del periodismo periodismo y de es una reflexión a la creación periodística pero bueno no no quiero darle más vueltas porque me ha hecho un poco de herida en el corazón y con esto os voy a dejar me voy a ir a dormir porque mañana tenemos otro día más ya quedan si no me equivoco tres días mañana tengo solo dos películas porque al final con todo esto de coger entradas es un lío tremendo y las coges o no las coges no sé es tremendo así que nada y bueno pues despedirme aquí nos podéis seguir en todas las redes sociales de cinemagavia gracias a Héctor gracias a mi amigo Aarón que siempre me hace de trípode y a toda la gente que me ayuda y que me apoya y espero que nada que le deis me gusta a este vídeo y lo compartáis por favor que ayuda muchísimo para que todo el mundo sepa que la crónica francesa me ha hecho una heridita en el corazón y Mediterráneo me ha encantado así que nada nos vamos hasta hasta mañana Chau!